Bienvenidos a nuestro clip del día de hoy. En esta lista, les presentamos a cinco modelos y actrices increíblemente famosas y bellas. Cuatro de ellas son carismáticas estrellas de Estados Unidos, reconocidas y queridas a nivel mundial. Entre ellas destaca Eva Lovia, una de las actrices más populares de los últimos años. Además, tenemos a una talentosa actriz de Hungría, quien se ha consolidado como una de las más famosas de Europa. Estas cinco mujeres no solo destacan por su belleza, sino también por su talento y carisma, y todas merecen estar entre tus favoritas. No olvides suscribirte y regálame un me gusta, eso le ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!